Muy buenas a todos chicos, aquí estamos en un nuevo vídeo y esta vez estamos en un vídeo de rodeo estampide. En este vídeo os voy a decir cómo conseguir a todos los leones de rodeo estampide. Dentro vídeo. El primer animal es el león. Para conseguirlo tienes que tener el Sky Zoo a sabana 5 o superior y se encuentra a partir de los 1000 metros en la sabana. Para conseguir a diente de león tienes que tener domesticado al león y se encuentra a partir de los 1600 metros en la sabana. León dientes de sable se encuentra a partir de los 1600 metros en la sabana. Grifo se encuentra a partir de los 2200 metros en la sabana. León llorón se encuentra a partir de los 1600 metros en la sabana. León chef. Este es uno de los cuatro animales secretos de la sabana. Si quieres saber cómo conseguir este animal más tres animales secretos de la sabana, mira el vídeo de arriba a la derecha o lo puedes encontrar en el link de la descripción. León masai. Para conseguir este animal tienes que tener el hábitat de los leones mejorado al nivel 9 y a partir de los 2200 metros en la sabana. Monstruo nyan. Se puede encontrar en días aleatorios ya que es un animal en peligro de extinción y se encuentra a partir de los 1800 metros en la sabana. León marino. Este animal solo se puede encontrar en los eventos de aniversario. Si quieres saber cómo conseguir los animales de evento, mira el vídeo de arriba a la derecha o en la descripción. León ignio. Este animal solo se puede conseguir si lo compras en la tienda de rodeo estampide. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya servido para así conseguir todos los leones de este juego. Y si queréis más vídeos sobre este juego o sobre otros juegos, decídmelo en los comentarios. Si necesitáis más animales o más cosas sobre este juego, también me lo podéis dejar por los comentarios. No olvidéis suscribiros y darle a la campanita para que os notifique cuando suba nuevo vídeo. Nos vemos.